Que me hizo usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo De tu grito no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento Fue una aventura, cuando te desnudos Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear La traja no espera el asiento, tu eres una aventura Cuando te desnudos Las ganas de tenerla yo no pude, tuve, ya se te lo cuando me detuve Sude en la parte atrás, aunque falta comodidad Tus gritos confirmaron que evita la nube La bella queda nos domina siempre que tú y yo nos vemos No importa el ambiente donde sea, nos comemos No hay planificación porque a ti la situación te descontrola No hay planificación que siempre terminamos sin ropa No te conformes con un beso en la boca Según tú dices yo soy el que te provoca Pero me busco que sabes que tengo a otra Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que marchar La traja no espera el asiento, tu eres una aventura Cuando te desnudos La primera vez que queríamos, nos pudimos evitar y nos besamos Y el momento no acabara, nos dejamos El pan no fue, la toqué como un pleno, tu mirada me dijo que estoy ganando Mami, tú quieres más, tú quieres más, tú quieres más Bebé, pues no se ve más No me suelte y vámonos de una vez Bendecido por ser el que tú desnudas Lo más que me gusta a ti es tu sencilla Me gusta que sigo para que entre con delicadez De la Metro a Mayagüez ¿Qué me dice usted? Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Yo te paso a buscar Buscar Es que la vaya cara contigo Con nadie más la consigo De tus gritos no me olvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos dos desesperados, por eso no tuvimos que parquear En la cama tú eres la sienta Tú eres una aventura Cuando te desnudas No te pongo en mi Me pongo en mi Yo te pongo en mi Mi Two words and attack, man Salgo a cicalar Despida a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir Y no tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Por encima se me nota que me sobra el piquete El piquete Nos dimos un par de botellas Y ahora estamos en carete Yo también tengo una jipeta La tengo puletea junto a mi shari Dejamos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby Quieren un party Un comentari Fuera de lugar y Y te vamos a romper Yeah, 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 yeah Salgo a cicalar Despida a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelo y chota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con qué Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Con mi pom-pom Roca Pero no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme like, que me grita, eres veloz Pero se rumora por ahí que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala Me pide a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca I like dollars, I like diamonds, I like stunning I like shining, I like million dollar deals Where's my pen, bitch I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like socks I like going to the chula, I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say, I can't They call me Cardi, Roddy Dang it body, spicy mommy, hot tamale Hotter than a Somali Burn, go, run, rari Hop off the stool, jump in the coop Big dip on top of the roof Lexing on bitches as hard as I can Eating halal, driving a lamb Saw that bitch, I'm sorry though Buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like Cardi I'm in district in the jack Serify, you know I'm gang, 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 gang Drop the top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? I need the dollars To try to beat it up like pinata Turn the jobs, close the curtains Bad bitch, make a nerd That's in the line Chambéan, chambéan, pero no jalan Jalan Tú compras todas las Jor-Lambo, a mí me las regalan I spend in the club, where you have in the bank This is the new religion bank, in Latino, gang, gang, yeah Está todo a hacer dieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa Ya mude la Gucci pa' dentro de casa, yeah Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah Me gustan boricuas, me gustan cubanas Me gusta el acento de la colombiana Como me ve el culo la dominicana Lo rico que me chinga es la venezolana Andamos activos, perico, pin, pin Billetes de cien en el maletín Que retumba el bajo Bobby Valentín, yeah Aquí prohibido amar, dile charitín Que per pico le tengo claritín Yo llego a la disco y se forma el motín Diamond district in the champs Certify, you know I'm gang, 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 gang Drop this top and blow the brand Oh, he's so handsome, what's his name? Oh, I need the dollars Beat it up like pinata Turn the chops, close the curtains Bad bitch, make him nervous Como Celia Cruz tengo el azúcar Tú que va me vio y se fue de pecho como Ginny Luca Te vamos a tumbar la peluca Y arranca pa'l carajo, cabrón Que a ti no te va a pasar la boca Mi tele vale, si haga, me recibe en el antraga Pa, 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 la, si, like, I'm ready, gaga Y no te me hagas, que un cover de b-board Tú has visto mi cara, no salgo de tu mente Donde quiera que viajes, he escuchado a mi gente Ya no soy high, soy como el testa rosa Soy el que se la vive y también el que la goza Es la cosa, mami, es la cosa El que mira sufre y el que toca goza Goza! I said I like it like that 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 I'm a district in the jack ¡Suscríbete al canal!